Ahí es donde hay que decir las cosas, los abrazos, en donde estás en vivo, en eso, pero no es eso. Y dije, venga, a mí no me acabe, dice, eso, venga. Los demás son extractos. Oh, ya. Sí, claro. ¿Ya te la comía? Sí. ¿Yo me voy a meter a eso? Yo le voy a regalar mis fideos a Carlos. Oh, para que se aviente su primera cena. El comeback. Y les suplico que autorice. Yo, claro. Yo me he hecho una cena con mis compañeros. Ellos son hombres. Todos vamos a pasar con personarios, según la jefa. Pero ya cenaste bien. Sopa de cebolla. Y carne. Se la comió Ariadna. Y carne. Y se me la comió. Mi fideo, en esta ocasión, se lo voy a regalar a Carlos. Pero Carlos, ya si no, no se va a metar. Carlos, como carne de todo. Pero la mía no, la mía no. La mía no está. La mía yo la doy. Que se coma la suya. No, yo creo que tampoco va a cenar. Pues no, él hace la albuti. No hay que arriesgarme por mi equipo, ¿no? Sí. Si se arriesga este cabrón tanto, no me arriesgar yo. Sí, sí. Oye, ¿sí viste cómo? Me decía, así tengo las canicas. Eso es todo.